Creemos que José Antonio Kast representa en forma muy fiel los principios y el ideario de la UDI y por eso que su alejamiento nos causa mucho pesar. Sin perjuicio de eso, es importante señalar que compartiendo su diagnóstico de que hemos estado pasando por un mal momento, probablemente uno de los peores en la historia de nuestro partido, no estamos de acuerdo con que las cosas siguen exactamente igual. El partido está trabajando desde hace ya bastante tiempo, más de un año, en una renovación muy profunda, tanto de su proyecto político como de sus estándares éticos para adecuarse a las exigencias de los tiempos. El partido continúa con mucha unidad, trabajando los estamentos parlamentarios, municipal, consejeros regionales, con todos nuestros dirigentes de base, porque Chile necesita a un partido como la UDI. Tenemos esa convicción y lo seguiremos avanzando. La UDI no tiene controladores. Si tuvo en un minuto dado un grupo que lo fundó y que de alguna manera lo mantuvo unido y liderado durante un tiempo, con mucho éxito por lo demás, eso es historia del pasado. Nosotros somos todos personas que trabajamos en forma institucional, hay una directiva, hay una comisión política, hay un consejo general, que son los que conducen a la UDI. Y nosotros hemos planteado y hemos aprobado en los estatutos que en los sucesivos toda elección se hará un militante y un voto. Estamos reincribiendo al partido para que lo antes posible, y eso es noviembre, lamentablemente no pudo ser antes, vamos a tener en los sucesivos eso.